¿Qué haces, semi-pusilánime decorador de microbios? ¿Todavía seguís vendiendo mercadería berreta al precio de posta? ¿Sabés qué te va a pasar a vos, trucho de riacho? Te van a agarrar 400 gordos norteamericanos en pelotas, te van a rodear y te van a tirar ráfagas de a 400 pedos, insecto traumatizado, pedacito de grillo, potrillo sin piernas, gamulán sin calamaro. Y la barandesa que te vas a comer te va a hacer olvidar de que sos una garra hecha de cartón, aunque sea por 15 minutos, proncito descartable. Quiero que queden claro que el padre de mil pucha pariote del conferencio de la patria de tu vieja y la conchinchina del culo llorón es una patita de cucaracha cortada, un soletín de baño de estación de servicio, un ladrido de fémur quebrado, un eructo de en la siesta al lado tuyo. Menos mal que por fin pintor espectacular violador de papas, ¿no? Como para empardar un poco el asunto, tío. Alejarte de acá con ese cuello hediondo que llevas abajo de ese malote inútil en el que lo único que le da para pensar es en un cuadrado hecho con mierdita de calamar infectado por costras viejas de lastimadura de Palau. Ah, entonces tengo razón yo, y el asunto es así. Los hijos de 3 millones de reventadas madres de la garompa musulmana y todas las tías abregambas de Venezuela se pueden ir bien a la recontra con chimilquilos de pus de la glora garcheteada por 14 varices al palo que salen del naso de Troyano justo donde se sacan los mocos del mianca. ¿Quién es el gran genio de la pelotudez que dejó el puente cerrado todo el finde, eh? ¿Pero por qué no te haces enhebrar por 9 cocineros portugueses, esqueleto de cebra? ¿Quién te crees que sos? Maradona de cueína, roncha de bicho canasto, alfiler oxidadita. ¿Por qué no te comes una ensalada de apéndices del fiorito? ¿La querés con acheto limón? Carisma de la forres. ¿Quién es el vivo que tiene un garzo de 2 metros en la teilla de la luz del baño? ¿Pero qué te pasó, flaquito? Tu germo y tu trompa se anduvieron esponjeando en la bañadera de casa y la dejaron reenchastrada. ¿Salió un nuevo diseño de sábana, lamparón, lana, pie? ¿Te nombraron cornero patagónico? ¿A qué no te animas a contar que el primero que se comió el pollo con la mano fuiste vos? Percha, vietnamita, mojarrita de sacerdote, corcho de repeto. ¿Pero por qué no te haces un calabado en la aceitosa goya de tu mamá? Triste cavernícula mamado con chupi berreta tibio. ¿Cómo vas a gargajear la luz del dior si tarupi o habitué del sub-tc? ¿Quiocito mamerto 24 horas? ¿Huevito de codorniz pasado? ¿Forro de colchón de mayordono tímido? ¡Alea! ¡Sarampión de cerdo! ¡Alea! ¡Alea! ¡Saporte, seporte, tíbe, 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 tíbe! ¡Alea! 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 ¡Gamón del Mar!